bueno amigos estamos aquí con el siguiente vídeo en este momento tenemos a doña elvia aquí que está cortando el chilito para hacer un buen chiquito con cebolla acá es un montecito verde que nosotros sembramos en nuestro patio y nos sirve para sazonar comidas para sazonar el caldo de pescado para hacer chiquitos un chirmol de tomate ya le pica unos par de hojitas de esas de alcapa ya saca el sabor bien rico dijo que iba a ser fresco de voy a hacer fresco de mango verde mango tierno así se puede bien fresco bien rico y cómo lo hace cuando se corta se lava se pica si uno quiere lo pela y si no lo echa con todo el casco y sale excelente fresco de mango mira quién va a ir a cortar mango que nos acompañe si por si no a la muchacha preguntar la otra las como se llaman las hermanas y decirle por si un caso va para que nos acompañe a ir a cortar y aquí qué estás haciendo y aquí al arroz y vota lo está meñando ok bueno aquí tenemos a la auxilia pero sólo van a ser que está haciendo votos aquí dos hombres tienen bueno en este momento cada quien tiene un poquito que hacer aquí ellos se van a ir a botar mango y vota estamos viendo el arroz que por fin aprendió a cocinar de ya que así que amigos y amigas ahorita vamos a ir a ver cómo van a botar los mangos viene aquí cristo cristo carlos está picando sé qué es a un chile un chile un chile un chile bueno caminemos boris te ganaste son 10 ahorita ok amigos entonces en este momento nos vamos por allá ya que ellos están ocupados en este momento vamos a ir a que lo que va a ser a botar este cristo vamos a ir a traer los mangos mangos a cortarlos y que eso se pueden comer tiernos y así aquí tenemos las dos hermanas también así que le damos la bienvenida y más tarde en otro vídeo lo estaremos presentando así que mejor vamos a seguir caminando para hasta donde vos no te alejo de para que me da miedo la montaña ok bueno entonces vamos a ver que tengo por acá así que en este momento vamos a caminar si no me recuerdo si no me equivoco usted ya vieron este lugarcito no es el palo del mango de coche que estaba llano de cedva bueno estas dos este hermanas ya lo vieron el vídeo del chile cortando el chile ya así que ahorita nos acompañaron otra vez aquí con nosotros que tal que tal les pareció la cortada de chile así que aquí tenemos el palo de mango va ok 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 aquí ya están cortando más los patos qué vamos a hacer que se va a subir como 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 este yo nunca he probado el el fresco de mango verde mucha más o menos como cuánto va a cortar cristiano sabes vos como cuánto se va a cortar unos 10 mangos entonces ya pero lo que pasa que también les gusta comer con sal o algo entonces más de 10 para el antojo para que hay que estar embarazada mira ah si hay que ir a vender y buscar a que estén así para que coman si porque con pepita también es un sabroso con pepita va ah ya ya no eso no mancha verdad no no eso no porque son de coche son verdad eso no mancha ahí está marcos el vivo así es aquí los chaparros como yo bueno yo digo porque son chiquitos no alcanzamos donde es marcos ahí está con eso es suficiente más solo eso si con eso este palito cuando se van a poner maduros los mangos ay dios se va a quedar excelente esta rama se desgajó de vellena que estaba luego se desgajó vos donde estaba eso ah ok ok entonces que solo eso vos si van bastantes van bastantes como nosotros nos adelantamos entonces empezamos a cortar ah ya ya bueno entonces que nos vamos entonces nos vamos y dice que doña Herbio lo va a hacer yo ni tengo ni idea no hombre ahí le vamos a ayudar nosotros porque ajá lo que nos va a hacer es ponerlo a pelar y picarlos y conforme van hirviendo vamos a ir preparando el fresco ay ay ok ok si va vos ay dios bueno queda ah la verdad mucho vamos a ver que tal queda y vos si puedes hacer fresco de guayaba se puede incluso yo les comentaba la vez pasada el fresco de morro es bueno el fresco de morro ajá alguien ha probado fresco de morro aquí no nadie tampoco no Jackie y Fabi no tampoco fresco de morro no solo le he probado el guacate no lo hemos tomado un guacate de morro así pero no así fresco no ese para los que miran ahí los salvadoreños ajá que se hagan la pregunta ese es de allá de la frontera ciudad Perro Alvarado todo eso ajá verdad el oriente ajá que saca la semilla es un procedimiento grande pero a la larga eh es bien sabroso ah si ay yo es una horchata bien sabrosa ajá o sea que yo no pero queremos aprobarlo algún día ahí vas a ver que lo vamos a hacer claro que si y van a aprender todos y después van a ganar ahí votándonos por eso tenemos aquí doña Elvia que es la chef como me dijo que ella había como me dijo antes que había aprendido algo así va vos si tu mamá en sí ella aprendió y y viene por tradición de mis abuelos o algo ajá porque ella es de nación decimos de nación va le gusta la cocina verdad ajá aprendiendo por sus años verdad por sus años va vos ajá excelente excelente en recabos es bastante bueno bastante bueno ajá es que hay cuchillos sí pero no tienen tanto filo entonces como esto es de cáscara madura va a costar un poco más entonces solo necesitamos cuchillos ajá un poco más de filo ajá hay que echarle más filo van sí entre todas vamos a pelar los mangos para poder hacer el fresco ay 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 yo veo a Viola más feliz que más feliz lo veo que antes ah porque ya hoy hoy es un nuevo día entonces hay que estar agradecidos con dios antes de nada bueno muchas en este momento tenemos a a todos los integrantes del canal así que estamos haciendo perdón están haciendo un pollo a la bracoa exacto ok si en el principio no me vieron cocinar porque yo era la que estaba grabando Roma no estaba entonces en esta ocasión me van a ver a mí haciendo el fresco y a mis demás compañeras también ok entonces entonces ellas se van a poner ellas pueden venir así nos ayudan ahí le ayudan aquí a la Fabiola a pelar los mangos dice entonces en este momento pero ¿cómo lo van a pelar? con los dientes no ahorita volvemos a reír ok con los dientes ah con los dientes ok amigo ya que tenemos aquí estos muchachitos que nos van a ayudar en este caso y doña Elvia doña Elvia estoy buscando la leña para juntar el fuego faltó carbón para usted no pero ahí para que así hay carbón ahí y hay leñita así hay carbón ahí ahí vamos a echarle aquí tenemos unos leñitos ahí hasta rajada la tina ya mire que la tengo lista ajá ok vamos a ver a alguien ya está haciendo por aquí cuéntame que estás haciendo este bueno yo yo iba a ayudar a alguien pero todos me dijeron que viniera aquí pero iba a hacer el chile dentro un ratito yo hago el chile está preparando todo dame un chance ahorita ¿el chile? dímosle aquí ¿qué? ¿qué estás haciendo ahorita? contame ahorita vamos a preparar el chile ajá porque no puede haber tomado sin chile yo creo que a todos me gusta el chile entonces vamos a preparar un delicioso chile aquí los tengo asados ajá ajá y Carlos te está ayudando Carlito va a picar el tomate ahorita pero solo que lo escuché lo que pasa es que ahora muchos escuchieron entonces nos turneamos para hacerlo como es algo que eso es rápido doña Elvia sí es rápido ajá entonces no es una gran cosa que se diga que bastante así porque a veces de tanto personal a veces ya no les toca nada que hacer ajá aquí les voy a enseñar las hojitas de alcapa ajá de la hierbita que les digo que uno la usa aquí para las comidas dan el sabor tiene un olor pero bien rico así es de que cuando ustedes quieran alcapa de aquí es de Guatemala les mandamos la alcapa también se puede pues se puede se echan las hojitas bueno a veces verdad ahora como todo es tan difícil verdad porque antes pues uno hasta las hojitas de chipilín había quienes las podían llevar el pito que esa es otra verdurita que se come también el pito es delicioso y donde mi hijo trabajaba había muchos potreros y había de eso y un día me trajo y le dije yo voy a hacer y le hice y que si les invitó a sus compañeros y le dice a la vos y quien te preparo esta comida mi mamá entonces a la vez me mandaron una gran un gran costal para que yo les preparara y se los hice y ahí le decían te damos el pollo en vez del pito porque es bien rico yo lo hago en pepita de ayoto ajá en pepita de ayoto ajá le hago como el guaste que le decimos ajá entonces ya lo preparamos y queda delicioso delicioso son cositas con huevito con huevo también se puede comer el pito ajá ahorita le gustan los puchillos muy bien entonces aquí tenemos también a a Carlitos y a la Jackie que se está picando la cebolla y ahora por amor carlito que onda carlito todo bien ah dice que lloras por la cebolla ahí cuando te dejas la novia ajá lo que pasa que lo que pasa es que el zumo de la cebolla es bastante fuerte ajá ajá y a mi me molesta eso bueno ahorita voy a terminar todo esto bueno muchachos en este momento pues aquí tenemos a las dos nuevas invitadas que son este Zul y Zulmi que nos acompañó en este momento ya que ellas pues es primera vez que están en la cámara así que por favor aquellas personas que lo ven pues ellas son nuevas con nosotros no tienen la experiencia como tal vez muchos de los integrantes que están aquí ya se han pulido este poco a poco así que por favor este siempre agradezco los buenos comentarios de todos ustedes en este momento pues aquí como vieron a las chavas ahí pues este haciendo algo ellas dos también vinieron por acá es pollo en la barbacoa que se va a hacer ya doña Elve ya preparó el pollo ahorita solo se va se va a asar y ya va a quedar listo ellas nos acompañaron aquí con nosotros porque son nuevas invitadas para nosotros este que tienen poco conocimiento lo que es en lo que hacemos así en estas grabaciones así que por favor este a aquellas personas que nos están viendo ahí pues se lo agradezco mucho y también este los como se llaman los malos comentarios crítica y todo eso pues también nos harán llegar a reflexionar tenemos a Daniel ahí echándole la mano un poquito así que no hay mucha cosa que hacer y tenemos aquí siempre a Doña Elia que ella es la mera mera de la cocina ella está adaptándola tenemos aquí el jueguito para que nos bote brazas para asar el jueguito ok 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 bueno amigos yo creo que aquí ya lo que empezaron a pelar son los manguitos para hacer el fresco a ver a quién a quién le ha quemado la boca bueno buenos días al 100% ¿te ha quemado el mango a ti? sí ya no ya no hay más cuchillo ya no hay más cuchillo leyenda es play story vos puedes pelar el mango así pues bota yo no puedo pelar el mango así así sienta que me huele un pedazo de dedo yo soy de cocina yo hago mi comidita yo solito pelo mi verdura yo solito como yo solo vegetal como fíjate que yo quiero quiero ver como Daniel prepara lo que es el fresco de mango fíjate bota yo nunca había probado esto ¿ustedes sí? sí es rico es sabroso y vos querés ah ley va porque tu mamá lo ha hecho es sabroso original o ya mentirito es sabroso es sabroso es sabroso ok hay como piratería no hombre lo legal es que eso es natural sí es natural el problema es el sabor el sabor ¿cuánto limón? ¿cuánto vas a comprar limón? ¿qué es lo que se dice? se cae se cae se cae se cae se cae aquí está no lo que pasa es que es solo porque uno de a cien vos no hombre bueno amigos aquí vamos a seguir con otro video porque aquí vamos a grabar hasta lo que va a ser el marco y el bota ok déjame ver hasta la próxima vamos a ir al baño voy a grabar conmigo conmigo conmigo